¿Alguna duda? Entonces, he comenzado a grabar también, como les comenté, en introducción a los materiales en el aula. Usted puede ir a la última sección y ahí dice, tercera tarea. Recuerde que nosotros ya tenemos una nota asociada al ensayo de chispa en primer lugar. Después hicimos un control que fue asociado al taller o laboratorio de uso de pernos, apriete de pernos, que fue un control. Posteriormente desarrollamos un taller que fue el de template. Y ahora, en la realización de un video, pueden usar cualquier plataforma que entregue la opción de grabar, por ejemplo, el mismo Zoom. En el Zoom usted puede hacer un video. Se junta, obviamente, en una reunión con su grupo. Y tal como dice la tarea, yo acá les dejo la misma tarea. Usted abre la calle y dice, tercera tarea, y ahí está lo que les pido en esta tarea. Entonces, vamos a revisar qué le estoy pidiendo en esta tarea. Y así quedamos claros de inmediato. Yo también le estaba pidiendo que los grupos fuesen de tres a cuatro miembros. Ahí alguien me escribió de que quería ver la posibilidad de mantener el grupo de dos personas. Y el tema es que si les comenté de que si llega alguien más sin grupo, que esté solo, los voy a sumar a ellos. Siempre, obviamente, les voy a conversar que hay alguien que está solo y debieron independizarse del grupo anterior. Así que, y así con varios otros grupos que me han escrito. Pero en sí, la idea es que el tercer informe sea mínimo. Me dan dos segundos, me dan dos segundos inmediatamente. Entonces, ya muchachos, como les había comentado, la entrega de este video, que ahí se los vamos a ir explicando, es el 30 de octubre. El 30 de octubre, y lo deben subir a la plataforma Aula en el mismo cuadrito o link que había entregado anteriormente. Profe, ¿acepte gente? Sí, estamos aceptando gente. Si están todos aceptados ya, no me queda nadie afuera hasta el momento, por si acaso. Habían dos alumnos recién y cuando ingresé, lo acepté. Entonces, deben desarrollar un video de máximo 10 minutos. Por ende, muchachos, el tema que ustedes tienen que tratar tiene que ser muy conciso y preciso. No se extienda, no se me vaya, ya, por los palos, como se dice coloquialmente, no vaya directamente a lo que se les solicita. ¿Y qué solicita? Nosotros vimos diferentes materiales. Vimos los materiales metálicos, los poliméricos, los cerámicos, los compuestos, los electrónicos. Pero ustedes deben elegir un elemento usado en la industria. Por ejemplo, profe, yo con mi grupo, en los poliméricos vamos a analizar el PVC. Ahí ya, el PVC en los poliméricos. Y en los materiales metálicos vamos a analizar el cobre. Y en los cerámicos vamos a analizar el aluminio, el aluminico. Que es un material cerámico, compuesto obviamente por aluminio, pero con muchos otros elementos. Y van generando un elemento industrial por cada material visto en clase. En los electrónicos, los compuestos. Entonces, ahí ustedes primero parten con la descripción de ciertas propiedades físicas y mecánicas que sean importantes. Que sean importantes. Nicole Rojas me pregunta, profe, ¿tiene que ser con la cámara prendida? No necesariamente, señorita Nicole. No es necesario que sea con la cámara encendida. Igual muchas veces ver un video con quien me habla, igual es importante. Es interesante también. Porque así también me sirve por todo este proceso de ir reconociéndonos. El próximo año vamos a llegar nuevamente a las aulas. Y no voy a conocer a nadie, así que igual es bueno de repente ver alguna cara. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Por ende, una vez que ustedes elijan el material, elijan el material, este elemento por cada tipo de material. Exactamente. Ahí me pregunta Diego si por cada material tenemos que explicarlo. El material en sí no necesito que me lo expliquen. Sino que el elemento industrial que ustedes van a elegir de ese material. Por ejemplo, ustedes eligieron el material polimérico que eligieron el PVC. Ustedes me van a tener que describir algunas propiedades físicas y mecánicas y tecnológicas que tiene el PVC. Y cuál es la aplicación que se le da en la industria. Y obviamente ustedes van a decir, bueno, el elemento elegido, en este caso el PVC, que corresponde a los materiales poliméricos, ¿ya? Este elemento industrial es muy utilizado en todo lo referente a los... Espérame que me llegó algo y me tapó todo lo que tenía. Este elemento PVC es muy utilizado en la cafetería, por su facilidad para la adhesión, para soportar ciertas temperaturas, soportar la erosión, su valor económico, que también es importante que hablen del valor económico que tienen estos elementos. Así que toda esa información a mí me ayuda mucho. Todos los integrantes deben participar en el video, eso sí, ¿ya? Idealmente cuando partan ustedes el video, en 30 a 40 segundos, ustedes se presentan, ¿ya? Se presentan cada uno de los integrantes y posteriormente, como yo ya voy a reconocer la voz del integrante número uno, que, por ejemplo, era, a ver, aquí Almendra, la segunda integrante era Fernanda, después Nicolás, ¿ya? Y después Javier Méndez. Yo ya voy a haber conocido su voz, ¿ya? Y después cuando ustedes toquen presentar a cada uno, porque me imagino que uno de ustedes va a presentar los elementos asociados a los materiales metálicos, otro va a asociar el elemento a los materiales cerámicos, y otro a los materiales, etcétera, ¿sí? Y yo ya voy a haber reconocido cada uno de ustedes, ¿ya? Solo debemos hablar del material escogido y sus propiedades en el video, entonces. Don Diego, sí, pero... Porque cada material tiene... Sí, dice, don Diego me escribe, solo debemos hablar del material escogido y sus propiedades en el video, entonces. Así es, sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas y tecnológicas, ¿ya? Pero sobre todo, ¿qué aplicación le damos en la industria? ¿Qué aplicación tiene ese elemento industrial en la industria? ¿Por qué se elige ese y no otros elementos? Por ejemplo, ¿por qué se elige el cobre para cañería y no el PVC? O todo lo contrario, ¿por qué mucha gente elige el PVC y no el cobre? Ustedes me van a decir, no, mire, por un tema económico se elige mal el PVC, etcétera. Sean bien innovadores en la elección del material, ¿ya? O sea, es importante, yo aquí no les voy a dar ningún material específico a cada grupo, la selección es totalmente libre, ¿ya? Y eso es muy importante, la idea que obviamente no es necesario que se estén copiando, porque un grupo a lo mejor va a hablar de las cañerías de PVC, y todos van a hablar de las cañerías de PVC, y finalmente yo como profesor voy a tratar de elegir el que mejor lo hizo, el que mejor habló, el que mejor me entregó información. En cambio, si usted elige un material mucho más extraño y no tan cotidiano, obviamente va a tener mayor ventaja de estar sobre los demás, porque usted va a entregar un elemento que hizo una investigación en primer lugar, y eso lo voy a valorar, porque PVC encontraba en cualquier lado información, pero hay muchos otros elementos industriales que no son tan reconocidos, sobre todo ustedes muchachos, en la minería hoy en día, yo les comenté en aquella oportunidad, hay elementos poliméricos de mucha, mucha resistencia hoy en día, muy, muy potentes, muy económicos, de alguna manera se ha ido generando mucho trabajo de estos materiales, en los churros de carga, en los elementos de desgaste, así que pueden hacer ahí una buena investigación, y asociándolo obviamente a su carrera, a minería. Yo espero que los mantenedores hagan, seleccionen materiales más asociados a la mantención, pero en cambio ustedes, mineros, espero que se enfoquen más en cómo se usan estos componentes, estos elementos en la minería. En un ejemplo, obviamente, si usted, le dice, profe, disculpe, si le pido entrar muchas veces, pero mi internet está con problemas y aún no viene nada. No se preocupe, don Vicente, estoy ahí para, usted sale, se cae, yo inmediatamente lo acepto, así que no se preocupe. ¿Por qué dejé de aquí? Ahí estoy volviendo a compartir. Entonces, muchachos y señoritas, de eso más que nada, se debe el video, por lo mismo, quiero que todos los participantes sí o sí participen en este video, y ahí yo me comprometí con un descuento en caso de que alguien diga, no, es que no puedo, no, es que no puedo, no, es que no puedo, y ustedes se quieren juntar, 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 y hay alguien que no se quiere juntar y siempre tiene excusa, no, pues este es un trabajo en equipo, y la idea es que se trabaje en equipo, y eso es lo que uno espera en un trabajo como este. Pero yo al escucharlos, como les dije, al escucharlos en el video, cuando se presenten, yo ya voy a reconocer al señor Francisco, aquí viene, está hablando el señor Daniel, aquí va la señorita Camila, entonces ahí con esa primera presentación para mí es importante. Insisto, pueden, me imagino que ustedes van a hacer una PPT, y sobre esa PPT van a estar hablando de los elementos. Muchachos, yo no quiero que en las PPT esté todo escrito y ustedes se dediquen a leer, eso no es la idea, la idea no es que ustedes se pongan a leer, sino que la PPT lo usen como apoyo, usen el apoyo de una PPT, usen el apoyo de una fotografía del material que eligieron, o cómo es su enlace covalente, cómo es la molécula, algunas fotitos del uso, pueden agregar un video pequeñito dentro de su presentación, piensen lo que es casi una presentación, que tiene que hacer a alguna jefatura cuando usted salga, y la jefatura que usted le va a tener que hacer una presentación en algún momento, te va a decir de inmediato, oye, sabes que yo también sé leer, así que si me trae esta presentación y tú solamente te pones a leer, no estamos aportando mucho, yo eso quiero de ustedes, quiero que ustedes aporten, que ustedes reconozcan cuando me hablen de un cierto componente, no me quepa duda de que ustedes manejan muy bien esa información, y para terminar, va a haber un puntaje asociado a la presentación, como les indico, unos ciertos puntos, si yo veo que la PPT que ustedes me están presentando, o hay varios, no solamente el PowerPoint, hay altos software para hacer presentaciones, está el Prezi que se utilizaba en un tiempo, se utilizó bastante, con Prezi con Z, y uno hace como las animaciones, o sea, las presentaciones muy animadas, se va de un lado a otro, es muy interesante, obviamente si usted me pone puro escrito, yo tengo que puro leer, va a haber ahí una raja de puntaje, un lenguaje técnico, si me van a hablar de una molécula, hable de la molécula, y no me diga, bueno, aquí es el átomo, este es el átomo, y yo, oye, pero si esa es la molécula, se constituye por átomo, es un lenguaje que usted tiene que usar, si usted me dice, esta es la densidad, y me está presentando una unidad de peso específico, eso también va a ir en contra de su nota, yo quiero eso que aquí quede presente, que usted ya maneja el lenguaje técnico de esta información, el encadenamiento de ideas, por ejemplo, si me está hablando de un elemento, me hable de ese elemento, y no me salga con otra situación, con otra cosa, sino que céntrese y sea conciso, eso es lo importante, sea conciso y preciso en presentación, la descripción de las propiedades, propiamente tal, las propiedades mecánicas, propiedades físicas, propiedades tecnológicas, si quiere hablar de alguna propiedad metalúrgica, o química, bienvenido sea, bienvenido sea, pero esas tres son las esenciales, y finalmente, la determinación de la aplicabilidad que tiene este elemento en la industria, por qué este material se selecciona frente a otro, por el precio, por el performance, la señorita Nicole me dice, si nos pasamos del tiempo, voy a descontar, no salvo que el video sea de media hora, pero si el video es de 13 minutos y lo estoy encontrando muy entretenido y muy bueno, ningún problema que sea de 13 minutos, si el video es de 8 minutos y me quedó claro porque ustedes fueron muy precisos y concisos, claro, también vale que sea de 8 minutos, el tiempo que les doy es un tiempo promedio, en caso de que un grupo se está poniendo a leer, a leer, a leer, a leer, y vamos, 20 minutos y esa nota va a ser muy baja, eso tenganlo claro, pero si es interesante lo que ustedes me están explicando, se muestra que hay una investigación, además de hacer el video, tenganlo claro que su nota va a ser muy muy buena, aparte que hoy en día con la internet ustedes pueden encontrar información muy muy interesante, de diferentes materiales, hay algunos de estos materiales que hemos visto, que algunos de ellos ya son, hay unos que son más duros que el propio diamante, el grafeno por ejemplo, un material que sin lugar a dudas alguien debería hacerse cargo de estudiarlo, y la nota iría al taller directamente, tal como me pregunta Diego, ya sería una nota de taller, y por último las observaciones, conclusiones y comentarios finales, que ahí depende el tiempo, no es necesario que hagan una observación, pero sí una conclusión, y sería ideal que hicieran comentarios personales, cada uno, y bueno lo que me tocó a mí fue el elemento tanto, como se vio en el video, se describió cada uno sus propiedades, pero lo interesante es que este material tiene un futuro muy próspero debido a bla, bla, bla. Esos son comentarios personales asociados al elemento que a usted le tocó presentar, o a los elementos que a usted le tocó presentar. Así que muchachos, un video y una tareita bastante agotada, espero que pueda hacer una buena presentación, las notas del certamen no estuvieron como yo esperaba que iban a estar, hubieron ahí algunas notitas bajas, así que de todas maneras mi intención es que aquí no existan alumnos que reprueben, por ende se le van a entregar la herramienta y las opciones para que usted vaya mejorando esas notas, ya se enfrentaron a un primer certamen y ya más o menos vieron cómo era, voy a, prontamente, voy a desarrollar para que usted vea cuáles eran los resultados correctos, no lo he hecho porque hay algunos alumnos que me deben un certamen, y hoy día termino con eso, así que durante la tarde o mañana ya van a poder entrar nuevamente a donde hicieron el certamen y ver cuáles eran las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces, ¿Todo fue una consulta? Dígame. Nosotros en su ramo tenemos que probar aparte la cátedra, la cátedra del laboratorio, ¿cierto? Sí. Deme dos segundos, sí, para... Para refrescarle eso. Para... Mira, ahí voy a compartir. Esto está en el aula, ¿no? Y fue el primer PPT o presentación que él subí, ¿ya? En donde... Voy a hacer... En donde se indica, ¿ya? Que el... Que la nota, que la aprobación de la asignatura deben aprobar independientemente la teoría como la práctica. Es un tema propio del programa de asignatura, ¿ya? Que tiene esta asignatura valga de la redundancia. De todas maneras, muchachos, yo desde ya me comprometo, ¿ya? Yo esta fecha del 22 de diciembre probablemente, como nos hemos ido trasladando con el primer certamen, a lo mejor esta va a quedar para enero, pero independiente de eso, yo igual quiero hacer, si es que hay alumnos que están ahí con nota 45, 40, en notas de certamen, yo igual quiero darle otra oportunidad y hacer como un repechaje. Solamente el repechaje estaría asociado a las notas de certamen, ¿ya? Ahí sí sería toda la materia, ¿ya? Pero como usted fue madurando los contenidos, fue haciendo un video, ya cada vez va a quedar más claro, y en ese certamen de... O sea, en ese examen que yo les daría la opción, ahí tendrían la posibilidad de aprobar los que tengan una nota más deficiente. En el laboratorio no va a existir eso, ¿ya? Pero recuerde que nuestro compromiso en el laboratorio fue que vamos a borrar las dos notas más bajas del semestre que hubieron en el laboratorio. Entonces esas las vamos a eliminar. Y ahora yo quiero que los próximos laboratorios y talleres, que ustedes se hagan cargo de esa investigación, y así vamos levantando las notitas de... Y aparte ya saben cómo tienen que hacer los informes y todo eso. ¿Ya, muchachos? Entonces vamos a compartir la PPT que vamos a ver el día de hoy. Aquí está. Muchachos, los alumnos del día lunes, ya que tengo con ellos, obviamente fue feriado, así que ellos van a ir quedando un poco más atrasados. Hasta el momento habíamos ido a la par, habíamos ido a la par, pero ya ustedes van a llevar una semana de ventaja, así que eso me va a ayudar también en caso de que algún día tengamos que hacer el certamen, nos gusta hacerlo a la par, entonces quizá el certamen en algún momento nosotros vamos a pasar más materia, y yo les voy a decir, muchachos, esta materia de aquí en adelante ya es del tercer certamen, no del segundo, porque el segundo yo quiero hacerlo tan bien con lo que alcanzó a ver los chiquillos de mantenimiento. ¿Ya? Eh... No, solamente son los informes y... de... de taller. ¿Ya? Me pregunta Vicente si la nota de... de borrar la más baja aplica con los controles. No, solamente de los talleres. ¿Ya? Entonces, veamos que... vamos a analizar el día de hoy. ¿Ya? ¿Ya? Eh... Vamos a seguir con las propiedades mecánicas y ya la próxima semana vamos a comenzar con la fase. ¿Ya? Ahí les voy a enviar un videíto también para, en caso de que quieran adelantar un poco más el estudio, un video que hizo el profesor Eric Conencam, ¿Ya? Eh... asociado a la fase. Nosotros igual la vamos a ver en... el de abuelo. ¿Ya? Entonces, como vimos el ensayo de tracción en su momento, ¿Ya? Como vimos el ensayo de tracción en su momento, hay diferente ensayo que se le hacen a los materiales con el fin de comprobar sus propiedades mecánicas. ¿Y por qué digo comprobar? ¿Ya? Porque normalmente hoy en día muchos de estos materiales ya han sido probados. Ya han sido probados y se generaron diferentes gráficos, ¿Ya? Tal como el gráfico que vimos en su momento, ¿Ya? De esfuerzo y de formación, ¿Ya? Eso ya están prácticamente todos los materiales más usados ya tienen esa información. Ya se hicieron esos ensayos, ¿Ya? Obviamente, si hay una empresa que desarrolla un elemento nuevo, ahí ellos van a tener que desarrollar nuevamente pruebas para poder decir, mira, mi material tiene este comportamiento mecánico. ¿Ya? Pero, hoy en día, como les comento, estos ensayos son más que nada para comprobar de que el proveedor de mi material que yo estoy comprando para hacer una casa, un edificio, para hacer una obra, un aeropuerto, etcétera, se desarrollan estos para ver si lo que me están vendiendo, yo compré un material de origen chino, de origen europeo, de origen australiano, o origen nacional, tengo que llevarlo a un ensayo muchas veces para corroborar de que este material cumple con cierta exigencia. Entonces, el ensayo de flexión prácticamente también tiene esa función. El ensayo de flexión, el ensayo de flexión se pone aquí una barrita, tal como se aprecia ahí, en primer lugar, esa barrita está totalmente horizontal, horizontal, y se le agrega una carga, una carga, que es una carga totalmente perpendicular a la barra, y se le pone un apoyo en un extremo y un apoyo en el otro extremo, y se empieza a generar esta carga central, esta carga que está aquí, esta fuerza F, vamos a llamar una fuerza F, y estas son las reacciones, la reacción en A y la reacción en B, que son los soportes, son los soportes, y se empieza a analizar dependiendo de la geometría también que tiene esta barra, porque piense que esta barra no es una barra que solamente está en 2D, sino que tiene un largo, tiene un espesor, pero también tiene un ancho, también tiene un ancho, y ese ancho obviamente le da la mayor resistencia o menos resistencia, ¿no? Ahora, entonces, ahí está nuestra barra, soportando, entonces, ¿para qué utilizamos esta? se utiliza para determinar las propiedades a tensión y a esfuerzos de tracción y compresión generados por la flexión que se someta a los materiales, ¿entiendes? ¿me puede decir, profesor? No le entiendo cómo en este ensayo vamos a medir tanto la tensión y la compresión a la vez, bueno, si nosotros hiciéramos un zoom acá, después después de que esta barra, después de que esta viga la hayamos aplicado este esfuerzo, ténganlo muy claro, voy a exagerar obviamente acá, ténganlo muy claro que su viga va a tener, va a quedar así, de tanta fuerza que se generó, esta viga está quedando así como se observa en la figura acá abajo, entonces nosotros analizamos a ver qué pasó acá arriba, mira acá arriba, las fuerzas hicieron que en la cara superior de nuestro elemento se comprimiera, y qué pasó acá abajo en la cara que no vemos, en la cara que está de alguna manera atrás y no lo observamos, y no lo observamos, qué está pasando ahí, lo que pasa ahí es que se está tensionando, todo lo contrario, ¿está? Muchachos, si la fuerza hubiese ido hacia arriba, esto hubiese sido totalmente contrario, ¿está? Pero, como yo estoy cargando, y fíjese en la pantalla en sí, si yo tengo esto, y usted pone una carga sobre mis dedos, ¿qué va a pasar a los dedos? Se van a ir para abajo y los dedos que están ahí abajo se empiezan a abrir, ¿por qué? Porque la parte inferior de esta viga está siendo sometida a tensión, en cambio acá arriba se empiezan a comprimir, ¿ya? Ya hay materiales que tienen una muy buena performance o una muy buena resistencia a la compresión, pero para la tensión son malísimos, ¿no? O todo lo contrario, por ejemplo, una viga de concreto, una viga de concreto y lo vamos a usar para resistir, ¿ya? De hormigón, puede ser, ¿ya? De hormigón, va a ser una viga para resistir el techo de una casa, si yo sobrecargo ese techo, le pongo paneles fotovoltaicos, termosolares y aumenta esta carga, su viga, la viga, se va a empezar a flectar, ese es el efecto que le llamamos flectar, ¿ya? Lo vamos a flectar, se va a empezar a flectar, ¿ya? Y esta flexión va a hacer que el concreto se empiece a quebrajar acá abajo, ¿ya? Y va a empezar su fractura, ¿ya? De este ensayo se puede obtener el módulo de elasticidad en flexión, ojo, nosotros ya teníamos un módulo de Young, ¿ya? Pero era para la tracción, aquí tenemos un módulo de elasticidad en flexión, ¿ya? Y la resistencia a la flexión similar a la resistencia a la tensión por tracción o compresión que anteriormente habíamos dicho, ¿ya? Muchachos, más adelante en el próximo semestre ustedes van a tener ¿ya? que analizar esto, ¿ya? Eso no. El esfuerzo de flexión, ¿ya? Y se dan cuenta que el esfuerzo de flexión también es un sigma al igual que el esfuerzo de tracción o compresión, solamente que aquí nosotros lo acompañamos de una f, ¿ya? de una f. Y la fórmula es muy diferente, ¿ya? Es un m, un momento, un momento por una c y por un momento ¿ya? De inercia. ¿ya? Pero eso no es materia de esta asignatura, pero igual es bueno que ya reconozca que esto el próximo semestre lo va a tener que entender, ¿ya? Porque esta letrita que está abajo está ahí y esta C me habla precisamente de la geometría de la sección transversal que tiene la viga. Porque no es fácil, o sea, no es difícil darse cuenta que si yo tengo una viga ¿ya? de esta sección transversal frente a una viga así, ¿ya? va a resistir mucho mejor la viga que tiene una mayor sección transversal. Pero alguien me puede decir profe, si tiene la misma sección transversal, tiene la misma área. Tiene la misma área. Pero usted la pone la viga, la viga la deja así y la otra viga la deja así. Tienen como les comenté, tienen la misma área, área 1 y área 2. Vamos a decir que el área 1 es igual al área 2. Vamos a decir que el área 1 es igual al área 2. Uno podría decir profe, entonces ambos resisten de la misma manera un esfuerzo de flexión. Y le voy a decir no, no, no. Piénselo, piénselo claramente cuando usted iba a la piscina y había un trampolín. ¿Usted qué quería que ese trampolín le entregara? Que el trampolín tuviese la mayor flexión porque usted se ponía a hacer fuerza acá y tomaba impulso y el trampolín lo elevaba un poquito más. entonces ese trampolín difícilmente lo usaban así. Difícilmente lo usaban así. Es más, el trampolín estaba en esta posición. Usted se paraba aquí precisamente y andaba con su chorzillo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros en ese caso queremos más flexión. Ahora, todo lo contrario. Usted no quiere que haya mucha flexión. ¿Cómo qué? Como en una casa. En una casa que vamos a hacer un techo y vamos a poner unas vigas. Y tienen, ustedes le entregan estos dos tipos de vigas. Que es en la misma viga solamente usted va a decir ya, ¿cómo la voy a posicionar? ¿De esta forma o de esta forma? Usted va a decir si la dejo de esta forma se podría comportar como esa ese trampolín que habló el profesor. Entonces, de esa forma no. Tiene que ser de esta porque así soporta de mejor manera porque su sección transversal tiene un mejor comportamiento y esta es su sección transversal. Profe, pero los dos tienen el mismo área. Sí, pero se va a dar cuenta que cuando calculamos el I1 y el I2 el I1 es mucho mayor que el I2 y eso se llama el momento de inercia que lo van a utilizar el próximo año y se van a acordar de mí sea yo quien le haga esa asignatura u otro profesor eso es lo que el profesor decía según como poníamos la orientación de nuestra viga si le canto o no iba a tener mejor resistencia o menor resistencia. Muchachos, no sé si han tenido la oportunidad de ver muchas veces cuando en carretera llevan una viga de acero para que van a ser van a ser usadas en los puentes las vigas arriba de los camiones con estas camas bajas que los van transportando voy a hacer un dibujito aquí hay un camión vamos a tratar de hacer nuevamente el camión ahí sí ahí ahí este va a ser como el trailer no me quedó mucho mejor pero aquí tienen una cama baja que es una especie de chasis que sirve para transportar elementos acá lo van a ver mucho en la minería se transportan casi todo su su equipo se transportan en cama baja tanto por parte como el equipo completo si un bulldozer de más que aquí puede haber sido una retroexcavadora sí y demás pero si es un gran chancador el chancador lo llevan por parte y estos camiones por parte se lo llevarán entonces usted va a ver que llevan unas vigas que van a ser usadas para un puente y usted va a decir oye que raro ¿por qué usan esas vigas que ya vienen dobladas? uno dice mira ya tienen una curvatura ¿no? es que muchachos después de que se instale este esta esta viga y sobre ella vaya una loza y sobre ella vayan otra estructura y sobre ella van a pasar camiones autos etcétera se van a generar una infinidad de cargas sobre esta viga ¿ah? y va a ser tanta la carga que esta viga como fue así ya con una curvatura después de esas cargas va a quedar prácticamente horizontal ¿ah? pero eso se estudió ya se estudia se estudia cuál es la capacidad de ya se le llamamos de deflexión la deflexión es esta distancia muchachos la deflexión es esta distancia que es diferente a la flexión pero se origina por la flexión otro color para que se observe bien ojo ahí esa la voy a subir un poquito de medio segundos la vamos a subir aquí ahí esta distancia es la deflexión esa esa es la deflexión ¿ah? que también se le llama flecha ¿ah? ¿cuánto bajó desde la horizontal ¿ah? al cargar con X fuerza porque va a llegar un momento es como casi nuestro porcentaje de elasticidad porque después si usted sigue cargando esto se va a romper hasta ahí llegó con esa carga ¿ah? y por lo mismo como yo ya sé esa curvatura yo ya sé más o menos el peso que va a tener esta viga cuando se cargue esto va a quedar totalmente horizontal y ahí obviamente vamos a poder utilizar esa viga ¿ah? de buena manera en nuestro puente ¿ah? los ensayos de flexión en los campos de aplicación por ejemplo se aplica en la industria para determinar constantes elásticas ¿ah? muchas propiedades de madera también se le hace mucho ensayo a madera ¿ah? también a vigas de hormigón ¿ah? y material en general pero los más repetitivos son los ensayos a madera y a vigas de concreto de hormigón también se puede aplicar este ensayo para medir resistencias de diferentes elementos estructurales usados en la construcción ¿ah? atrásito se ve una figura en donde se está haciendo este ensayo a una viga de concreto ¿ah? aquí muchachos propiamente tal una un concreto se carga con una fuerza X conocida al medio ¿ya? de forma perpendicular a la viga aquí hay un soporte que le entrega una resistencia aquí hay otro soporte que le entrega otra resistencia y se empieza a generar la carga ¿ya? se empieza a generar la carga y lo que habíamos hablado el concreto tiene un buen comportamiento a la compresión ah, profe acá arriba se genera la compresión en la cara superior generamos la compresión pero abajo generamos tensión acá tal como en la figurita que está aquí en la mano izquierda ¿ah? generamos la carga aquí abajo en la cara inferior se genera una tensión en la cara superior se genera una compresión el concreto frente a la tensión tiene un muy mal comportamiento y por ende se empieza a agretear a agretear ¡oh! se empieza a fracturar a grietar se empieza a grietar justamente en la parte donde es difícil poder soportar esta carga esta grieta que se empieza a generar acá se va a dar cuenta que posteriormente va a generarse otra 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 hasta el colapso de la misma ¿ah? obviamente cuando los ingenieros dicen vamos a hacer un edificio nosotros esos ingenieros ya saben el peso total que va a tener el edificio por lo mismo ellos ya saben cuál va a ser el espesor el ancho que va a tener esta viga ¿para qué? para que pueda resistir toda esta carga sin que ocurra esto ¿ya? pero en muchas edificaciones y ustedes probablemente han sido testigos en noticias etcétera que hay edificios que colapsan debido a que se hizo un mal calvo ¿ya? ahí puede apreciar otro ensayo a lo que habíamos visto anteriormente a la a una viga de madera ¿ya? y ahí nuevamente la viga de madera se fractura en la zona donde está soportando la tensión y donde está la compresión tiene un mejor comportamiento sin lugar a dudas ¿ya? finalmente acá quiero decir que si se genera una flexión va a haber una zona que va a estar asociada a la compresión y otra zona y otra cara la cara inferior en este caso que va a estar sometida a la tensión y no todos los materiales tienen ese comportamiento igual para ambos ¿ya? hay materiales que tanto para la compresión como la tensión tienen un comportamiento muy similar por ejemplo a la mayoría de los aceros ¿ya? pero hay otros materiales que tenemos que estar cuidándonos de la tensión porque ahí es su punto crítico ¿ya? porque ahí no tiene un buen comportamiento ¿ya? lo habíamos hablado del esfuerzo de compresión ¿ya? pero no habíamos visto propiamente tal el ensayo de compresión ¿ya? es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión ¿ya? en la mayoría de los casos se realiza con hormigones y metales sobre todo en acero aunque puede realizarse sobre cualquier material y aquí cuando hablo de cualquier material ¿ya? este ensayo va directamente asociado a ustedes los mineros constantemente hacen este tipo de ensayo de compresión ¿ya? ¿ya? a testigos ¿ya? son los testigos que van sacando ¿ya? de profundidades muchas veces ¿ya? o también los constructores cuando un edificio colapsa después de un sismo ¿ya? como lo que pasó en el último gran terremoto que tuvimos que en Concepción por ejemplo se cayó un edificio acá en Miña también hubieron algunos edificios que colapsaron ¿ya? se sacan unos testigos ¿ya? de de los de las paredes de lo que quedó ¿ya? y a esos testigos ¿ya? que son unos cilindros de concreto o en su caso de algún material que ustedes están buscando y explorando en algunas regiones ¿ya? se les hace ensayos de compresión para ver si realmente eh la resistencia de este concreto está de acuerdo a lo a la exigencia de la normativa ¿ya? porque no sé si en este grupo o en otros me comentaron que según el tipo de concreto también voy a tener una cierta resistencia ahí están los H15 los H20 los H25 etcétera ¿ya? que obviamente van a tener mejor o peor comportamiento frente a una exigencia de compresión ¿ya? entonces en los edificios son pilares los que están soportando el edificio y esos pilares están sometidos a compresión por ende necesito hacer estos ensayos ¿ya? y se van evaluando ¿ya? tal como los ensayos de tracción se va entregando un informe ¿ya? de su comportamiento ¿ya? las fracturas muchas veces son aquí en 45 grados ¿ya? no siempre cuando es homogéneo pero muchas veces se van fracturando porque aquí son diferentes materiales ¿ya? la resistencia a la compresión del concreto es la medida más común del desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras ¿ya? tal como le comenté ¿ya? la resistencia a la compresión se calcula a partir de larga de ruptura dividida por el área de la sección que reside ¿ya? tal cuando dijimos ah mira el esfuerzo de compresión es igual a una fuerza partido por un área y aquí te dice que es a partir de la carga de ruptura aquí es la carga de ruptura ¿ya? dividida por el área por el área de la sección que resiste a dicha carga y reporta en unidades de libras fuerzas por pulgadas cuadradas o psi si estamos en el sistema inglés ¿ya? y en el internacional en megapascal igual que el esfuerzo de tracción ¿ya? resistencia resistencia a la compresión los requerimientos para la resistencia a la compresión pueden variar desde 2.500 psi o unos 17 megapascales ¿ya? para el concreto residencial y hasta 28 megapascales para estructuras comerciales como un dato no menor para determinadas aplicaciones se especifican resistencias superiores a los 70 megapascales ¿ya? y eso son ya para exigencias mucho mucho más mayores ¿ya? y también tiene que ver mucho con las normativas de de internas de los países ¿ya? hay normativas sobre todo los países que están dentro de cinturón de fuego asociados a los sismos y terremotos que tenemos ¿ya? que hacen que a todos los cálculos que se hacen normalmente en cualquier país del mundo en los países que están dentro de ese cinturón se le dan unos porcentajes de seguridad factores de seguridad ¿ya? que hacen que los materiales tengan que ser más resistentes o mayor sección transversal para poder resistir estos movimientos ¿ya? Tenemos el ensayo de corte ¿ya? Tenemos el ensayo de corte el ensayo de corte ustedes lo ven también constantemente en la molienda ¿ya? En la molienda por ejemplo en los en los molinos ya de mandíbula por ejemplo no, no, no los chancadores de mandíbula disculpen los chancadores de mandíbula ¿ya? Constantemente viene materiales ¿ya? o el chancador de cono ¿ya? que tiene un eje ahí descentralizado y que va haciendo que el material vaya cayendo y este cono vaya comprimiendo pero también va generando un movimiento que le vamos a llamar un esfuerzo de corte ¿no? Ustedes probablemente no sé si este año este año ya lo vieron con algún profesor ¿ya? el comportamiento de los diferentes esfuerzos para ir chancando y haciendo el proceso de combinación de los materiales y tenemos un un trabajo de de cizalle también conocido como cizalle cortadura que se genera a esta pieza a este mineral ¿ya? y también tenemos corte más transversal y longitudinal aquí tenemos cortes longitudinales ¿ya? y transversales del propio material ¿no? y también se hace mucho trabajo de corte de acero ¿ya? para tener diferentes piezas y por lo mismo tengo que conocer la resistencia para saber cuál es la fuerza que tiene que tener esta máquina ¿ya? para poder hacer esos cortes lo mismo se hace en la minería ¿ya? para seleccionar los diferentes equipos que van a estar en este proceso productivo de la minería desde los chancadores hasta ya la molienda ¿ya? pero en sí los chancadores de cono que probablemente va a ser el chancador principal ¿ya? que va a tomar un mineral de cierta granulometría para entregarlo ya con una granulometría mucho menor ¿ya? para que después pase por otro chancador ¿ya? chancadores secundarios terciarios hasta tener más o menos un una granulometría menor ¿ya? y obviamente con todos los procesos que hacen los arneros que van seleccionando dependiendo de ese tamaño a ver si pasa o no pasa y los que no pasan bueno caen a una cita transportadora y vuelven a ser procesados ¿ya? hasta llegar obviamente el fino máximo después de los procesos de molienda pero en sí ese pequeño mineral va pasando por va siendo sometido a esfuerzos de compresión a esfuerzos de corte ¿ya? tanto longitudinal como transversal ¿ya? y va sufriendo ese embate ¿ya? constantemente de de estas fuerzas que le vamos aplicando ¿ya? el ensayo de fatiga es importante reconocer el ensayo de fatiga ¿ya? los los materiales ¿ya? los materiales no van a tener eternamente el mismo comportamiento ¿ya? ¿por qué? porque van a entrar en un proceso ya de de que le llamamos en mecánica fatiga pero que es una reducción de su resistencia debido a los ciclos que se están viendo sometidos ¿ya? imagínese que usted tuviese un resorte ¿ya? un resorte de estos lapicitos y si usted está con el resorte todo el día que que aprieta que comprime que suelta que comprime que suelta que comprime que suelta y así generamos una cantidad de ciclo ¿ya? en el ciclo ¿ya? finalmente ese elemento va a terminar fatigado y no va a volver a su estado natural y usted va a decir ¿pero cómo sigue que es un resorte? no porque cumple ciertos números de ciclo ¿ya? por lo mismo lo lo amortiguo el resorte que acompaña un amortiguador en un automóvil ¿ya? después de varios kilómetros y sobre todo si yo uso un auto en donde voy a pasar por caminos de tierra ese resorte en algún momento probablemente antes que el que el equipo falle que el motor que los temas internos del vehículo falle voy a tener que hacer un cambio previo de este resorte ¿ya? ¿por qué? porque se cumplieron esos números de ciclo y eso está calculado muchachos ¿ya? hay gráficos que te aquí hay gráficos que te indican cuántos números de ciclo resiste cierto material y cómo va bajando la capacidad de resistencia máxima al esfuerzo aquí por ejemplo tengo 10 elevado a 1 10 ciclos 100 ciclos 100 1000 ¿ya? 1000 10.000 ¿ya? 100.000 1.000 10.000 millones de veces que voy a estar usando esto ¿ya? entonces después de un tiempo pierde esas propiedades mecánicas iniciales ¿ya? entonces por lo mismo los elementos los equipos los componentes una máquina tiene un ciclo de vida no son eternos porque empiezan a desgastarse empiezan a fatigarse ya no tienen la misma resistencia en las máquinas la mayoría de los elementos trans sometidos a esfuerzos variables producidos por carga y descarga sucesiva y repetiva ¿ya? los elementos sujetos a este tipo de esfuerzo se rompen o fallan frecuentemente para un valor de esfuerzo mucho menor que el de ruptura correspondiente determinando mediante el clásico ensayo elástico de tensión este tipo de falla se denomina ruptura por fatiga el procedimiento más sencillo consiste en la flexión alternada una probeta de sección circular se monta sobre unos cojinetes una especie de soporte al interior tienen un bujeo tienen un rodamiento que le permite girar libremente por otro lado va a haber un motor como se indicará en la siguiente figura y en su parte central quedará sometida a un momento flexionante puro bajo la acción de la carga al girar este elemento esta probeta mediante el motor una fibra que inicialmente estuviera en la parte superior va a girar y va a estar en la parte inferior entonces esto es lo que pasa este es el motor aquí están los cojinetes que le comentábamos se pone una carga entonces esta probeta con esa carga va a quedar así con esa curvatura debido a que ya va a estar en flexión pero como va a girar la cara inferior que en un momento estaba en tensión ahora va a estar arriba y por ende ahora va a estar en compresión se le dan tantas vueltas hasta obtener lo que buscamos que es la fractura final entonces acá voy a ver si se abre de inmediato porque dejé este link interesante para que lo pudiésemos ver y bueno ahí se está abriendo mientras dejo la otra diapositiva pero tengo que estar atento al video porque si no no se va perfecto ahí se está abriendo a una velocidad y genial voy a compartir entonces ese video comparto el sonido en la computadora entonces acá ya pueden apreciar tal como les comenté por el lado izquierdo está el motor que va a hacer girar esta probeta entonces la cara inferior está aquí abajo la cara inferior que está acá en este momento debido a que se le generan cargas esta probeta aunque no se vea muy bien ya tiene una deflexión está así originalmente esto era totalmente horizontal pero se le genera esa flexión a la fuerza y la cara que está acá abajo que está en tensión después de media vuelta que va a dar esto media vuelta y o media vuelta ahora esta cara inferior va a estar acá arriba por ende ahí arriba está sometida a compresión entonces tenemos este elemento girando 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 constantemente a la fuerza ya ha perdido totalmente su resistencia a la fuerza se ha perdido su resistencia ahí entonces ¿sí era la capacidad de resistir? al principio resistía muy bien si se daba cuenta no había un problema pero después en cuanto ciclo está girando a unos 1600 revoluciones por minuto después de mucho ciclo este material ya empieza a perder su capacidad y su resistencia y eso le va a pasar con todos los materiales porque todos los materiales obviamente de X tiempo no van a ser eternos entonces ahí quedó ya más claro como es el ensayo de fatiga obviamente aquí nosotros necesitamos contar con un contador de ciclo un dispositivo que me va diciendo una vuelta dos vueltas tres vueltas X vueltas ahí fue cambiando de color porque se fue 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 transformando debido a esta flotación interna que tenían los elementos fue generando temperatura que me pregunta por qué fue este cambio de color internamente ahí empezó a haber mucho movimiento interno de su elemento constitutivo y se genera esta fricción y la fricción muchachos la fricción genera calor y el calor hace cambiar que lo estamos hablando de mucho calor ahí si alguien hubiese tocado esa pieza prácticamente hubiese quedado pegado su dedo por la temperatura excesiva que se encuentra en ese punto exactamente por lo mismo estos ensayos se tienen que hacer con con mucho con mucho cuidado y con todas las condiciones de seguridad como les comenté el motor cuenta con un contador de partículas de revoluciones de ciclos para que me diga mira el elemento antes de fallar llegó hasta las 10 millones de revoluciones 10 millones de ciclos y ahí se puede ir generando los diferentes gráficos que ya existen y eso es lo importante un ensayo también muy importante para nuestro quehacer es el ensayo de impacto que son los denominados ensayos dinámicos se genera como esta especie de de yunque que lo dejamos caer va a venir con cierta energía y acá bajito va a haber una pieza una probeta y ese la va a cortar y al cortar esa pieza le quitó algo de energía a este elemento entonces este elemento en vez de haber llegado hasta acá esa pieza le cortó este va a generar este giro justamente aquí va a haber una pieza y luego este elemento llega hasta acá siendo que si no hubiese estado esa pieza y esto hubiese llegado hasta acá entonces todo esto fue lo que le restó de energía esa pieza y eso nosotros vamos a calcular esto de alguna manera cómo es capaz de absorber energía ciertos materiales los ensayos dinámicos de choque se realizan generalmente en máquinas denominadas péndulo martillos pendulares en las que se verifica el comportamiento de los materiales al ser golpeados por una masa conocida esa va a ser la masa conocida masa conocida a la que se deja caer desde una altura determinada ojo aquí está la altura ahí tenemos la altura conocida realizándose la experiencia en la mayoría de los casos de dos maneras está el ensayo asociado al método charping cual hizo el charping más conocido es más uno compra estas máquinas como una máquina de ensayo charping y eso tiene que ver cómo se corta la probeta por ejemplo la probeta charping se deja esta hendidura al medio está todo normado se sabe cuánto es esa profundidad que hay que hacerle al corte aquí y también tenemos el isote que se deja acá la pieza tomada igual se hace este corte de la misma manera pero cuando pasa la máquina le pega y esto queda aquí en cambio aquí le pega en la mitad a su elemento su probeta entonces esa es una probeta de cierto material que yo quiero averiguar la capacidad de absorber impacto entonces con eso yo calculo la energía que tiene la capacidad de absorber ese material tal como se observa acá tal como se observa acá aquí se va a hacer un ensayo acá probeta charping recuerden una probeta charping se mide la altura desde donde está la probeta hacia donde usted va a posicionar su martillo se suelta ese martillo ese martillo cae le pega la probeta y sigue su avance este martillo sigue su avance pero va a llegar no va a llegar hasta acá donde debería haber llegado sino que va a llegar hasta acá y esa diferencia aquí yo la tengo medida digo ah mira eso fue lo que absorbió de energía y aquí tiene unidades de energía unidades de energía consiste en dejar caer un pesado péndulo en el cual a su paso golpea una probeta que tiene forma paralepípeda ubicada en la base de la máquina y la corta obviamente de un solo golpe a ver quedamos aquí ah déme dos segundos que acabo de cometer el error ahí que tengo aquí me olvido porque tenía un videito también ahí al final de la clase porque en que me dedique a buscarlo ya no sé cuándo ya en todo caso les voy a les voy a subir este video ya entonces tal como se indica acá nosotros teníamos una altura inicial ya teníamos una altura inicial H0 y una altura a la que llegó nuestro martillo que le llamamos HF la altura final HF esa altura entonces con esta ecuación con esta ecuación tenemos la posibilidad de poder medir la absorción de energía la energía que es capaz de absorber la masa la gravedad la altura inicial y la altura final y tengo la energía que fue capaz de absorber nuestra propeta Charpy aquí por ejemplo tengo esta máquina este instrumento para hacer la medición de ensayo Charpy lo mismo un péndulo mido la altura la escala está entre en unidades de joules esta máquina por ejemplo me genera una resolución de un joule por cada grado entonces así usted puede ver muchas de estas máquinas que son usadas para generar estos ensayos también tengo un ensayo un poquito más rudimentario por decirlo de alguna manera y este ensayo es tan simple como medir el rebote que va a generar una bola una bola de acero voy a tener aquí la medición donde voy a soltar esta bola la vamos a dejar caer cuando llegue acá esa bola va a rebotar y puede rebotar eso como podría rebotar esta altura muchachos piense usted piense usted que pasa si esta bola su rebote es poco uno podría pensar a ver profe imaginémonos que donde la voy a dejar caer es una espuma si yo dejo caer esta bola no va a haber mucho rebote porque la espuma va a absorber mucha de esa energía si es un material blando ah pero ¿qué pasa si es un material más duro de acero bueno salto la bola de acero contra acero el rebote va a ser mucho mayor ¿por qué pasó eso profe? porque la superficie de acero donde rebotó nuestra bola no tuvo la capacidad de absorber tanta energía por lo mismo rebotó si fuese un material como una madera no va a rebotar tanto ¿por qué? porque la madera tiene mayor capacidad de absorber entonces ahí nosotros vamos a poder ir analizando ¿ya? ¿cómo es el comportamiento que tienen algunos materiales de absorber energía entonces todos estos ensayos muchachos están ya normalizados por ejemplo para este ensayo debemos disponer de una bola ¿no? de 3,2 kilogramos de masa y una guía vertical tal como aparece aquí esta guía vertical para hacer la medición ¿no? graduada en centímetros y con un pie de apoyo aquí está ahí está el pie de apoyo la solera la colocamos apoyada sobre los listones de madera allá abajito ahí están estos listones aquí está esta solera para ver el rebote en igual forma para el ensayo de flexión se deja caer en el centro de ella la bola de acero ahí está aquí está el material aquí quiero ver ese cuadradito ese cuadradito y al medio va a caer la bola inicialmente esta se deja caer desde 5 centímetros de altura aumentando así sucesivamente de 5 en 5 centímetros hasta llegar a los 40 luego se sigue incrementando la altura de caída en un centímetro cada vez hasta alcanzar la rotura o sobrepasar la exigencia ahí nosotros estamos desarrollando este ensayo muchachos este ensayo de rebote lo vamos a ver la próxima semana también cuando analicemos los ensayos más durezos uno de los ensayos más importantes que son los ensayos de dureza y uno de los ensayos de dureza es el LIB lo importante de este ensayo de dureza es que el LIB me permite ir con un instrumento a cualquier parte y no necesariamente tengo que llevar esa pieza que yo quiero medir a un laboratorio antiguamente yo tenía que si quería medir dureza siempre tenía que llevar a un laboratorio mi pieza y muchas veces eran piezas muy grandes así que había que sacar un trozo de material y hacer las pruebas en cambio con el LIB nosotros vamos donde está este equipo y nosotros medimos in situ la dureza eso como les comento la próxima semana lo vamos a ver y vamos a darnos cuenta que tiene mucho que ver con este ensayo de caída de mora porque así me permite saber cómo absorbe energía el otro ensayo también importante es el ensayo de torsión es de alguna manera hacer una deformación helicoidal que sufre un cuerpo cuando se le aplica un par de fuerzas por ejemplo a un eje de motor cuando va va a dar partida un usted a un automóvil usted lo primero que hace es el contacto para que el motor de partida empuje al sistema pero ese motor va a estar conectado finalmente a un eje dado con este cigüeñal si ese eje fuese muy pequeñito si fuese un eje muy pequeñito ese eje se rompería de inmediato y por lo mismo necesito hacer ese cálculo para saber cuál es el diámetro que necesito para que ese eje me resista la torsión que yo le voy a entregar al sistema porque obviamente este eje después va a estar conectado con una serie de transmisiones que va a hacer que se mueva una sienta transportadora un camión de alto panelaje molino automóviles etc la torsión se puede medir observando la deformación que produce en un objeto un par determinado cuando hablamos un par es un par de torsión un par de momentos es este aquí acá por eso estamos generando este par fuerza que provoca un giro fuerza que provoca un giro ambos sentidos contrarios y hace que se genere esta torsión por ejemplo se fija un objeto cilíndrico de longitud determinada por un extremo y se aplica un par de fuerzas al otro extremo la cantidad de vueltas que de un extremo con respecto a otro es la medida de torsión cuántos giros dio aquí dio medio giro dio un giro entero dio cinco giros antes de que se rompieran los materiales empleados en ingeniería para elaborar elementos de máquinas rotatorias como los cigüeñales los árboles motores deben resistir las tensiones de torsión que se le aplican las cargas que finalmente van a mover tal como acá yo tengo un par de torsión uno con sentido horario y el otro con sentido antihorario que va a hacer que esto este elemento gire para un lado o gire para otro lado dependiendo cómo va a ser el ensayo por un lado normalmente yo lo voy a mantener quieto ya fijo fijo y por el otro voy a generar este par de torsión y después voy a ver mira cuántas vueltas alcanzo a dar el ensayo de torsión es un ensayo que se deformará una muestra al aplicarle un par de torsión la deformación plástica alcanzable con este tipo de ensayos es mucho mayor que los de tracción aquí hay alguien que me está preguntando no nos queda nada estamos listos prácticamente quedan dos diapositivas más o una que no de mí me pregunta por la obra la deformación plástica alcanzable con este tipo de ensayo es mucho mayor que los de tracción como les comenté aquí se va a generar ¿se acuerdan que en los ensayos de tracción empujábamos aquí tensionábamos aquí giramos y se va a dar cuenta que soportan bastante la gran mayoría de elementos dan varias vueltas antes de romperse obviamente van a haber otro elemento que no los vamos a pasar a tracción porque sabemos que van a fracturarse de inmediato un cilindro de concreto no lo desarrollaríamos un ensayo de torsión porque no duraría nada así que no vale la pena la torsión en sí se refiere a un desplazamiento circular de una determinada sección transversal aquí está su sección transversal de un elemento cuando se le aplica sobre este un momento torso es un momento torso eso también lo va a ver usted en resistencia mecánica de materiales el próximo semestre también le van a hablar de esto le van a hablar de los momentos que se generan en un eje cuando alguien lo gira y se genera una serie de elementos este ángulo este ángulo es muy importante porque este ángulo a mí me dice cuál es la capacidad de torsión que tiene este elemento pero como les digo son ensayos que se van generando a los elementos para ver cómo va a ser su comportamiento frente a el partorzor que le puede generar un motor a nuestro eje ahí está lo que veríamos el día de hoy tal como les comenté la próxima sesión vamos a dar un tema no menor que es el ensayo de dureza y vamos a empezar de inmediato a dar ya referencia a la fase de materiales aliante por cual el comportamiento que tienen ellos el ensayo de dureza es muy importante sobre todo también para ustedes los mineros si se recuerdan las primeras clases que le hablaba de la dureza que me hace la dureza de cada uno de estos minerales muchachos sin Gracias por ver el video